El centro de tu iglesia es Jesús Alabado sea el nombre del Señor Dios se encuentra aquí Digo que Dios se encuentra aquí Bueno, estábamos siendo bendecidos en la oración Pero ahora viene el tiempo de la palabra Y yo tengo palabra para la iglesia del centro Lo voy a decir otra vez, Juanche Yo tengo palabra para ustedes Y que rabe el demonio Y que Dios reprenda toda estrategia satánica en esta tarde Pero yo en esta tarde Traigo una palabra de confrontamiento Hoy por medio de la palabra A usted le va a dar a entender Y va a descubrir Muchas de las artimañas satánicas Con las cuales le cuesta luchar Muchas De las Artimañas Y funciones que en el mundo espiritual El demonio Dios lo reprende y lo machaca en esta tarde Está usando Sin darse cuenta a usted Y por mucho que usted quiera hacer A veces no puede combatirlas Pero hoy Dios Va A descubrir Al demonio Ahora Yo necesito Que ustedes me ayuden ¿Vale? Con su atención De vez en cuando me dicen un amén Yo me lo creo ¿Eh? Y así seguimos Adorando y predicando a Dios Mire, yo tengo solamente Catorce o quince minutos Lo voy a resumir solamente en dos o tres puntos Voy a ser corto Porque no tenía ni intención de predicar Pero no es lo que yo quiero Es lo que Dios ha predestinado Y Yo me siento Hoy A gusto y privilegiado Porque Dios me da la oportunidad De traer una palabra Pero antes de empezar Como por costumbre tengo ¿Qué les parece a ustedes Inclina su rostro, por favor? Y me presenten en el nombre del Señor La palabra no necesita presentación Pero el siervo que la va a aportar, sí Yo voy a rogar que El pastor de Valdemoro Que hoy está con nosotros Que él se ponga en pie, por favor Nuestro hermano Castor Y él me presente en el nombre del Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Y la iglesia lo confirma con un amén Capítulo 6 En una de las cartas de San Pablo Hay una cosa que me llama la atención Y les voy a anunciar en breve Capítulo 6 y versículo 10 en adelante de Efesios Dice la palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Y vestidos con toda armadura de Dios Para que podáis resistir, estar firme contra las acechanzas del demonio Que Dios bendiga su palabra Digo que Dios bendiga su palabra Saben Aquí el apóstol San Pablo de alguna manera, hermanos Nos está dando una ensechanza Y viendo un poco la deficiencia de los Efesios que están pasando en ese momento Les dice a los Efesios Fortaleceos en el Señor Fortaleceos en el Señor Dice Y en el poder de su fuerza Miren En todo gobierno diplomático Hay un grupo siempre Que les llaman los de la oposición Todos los políticos Cuando uno quiere implantar sus leyes Siempre hay otros Que se llaman los de la oposición Que se levantan en contra De todo gobierno Que quiere implantar sus principios Sus leyes Sus mandatos Que no van acorde Mirando bien a veces El bien de España Por así decirlo Este grupo de la oposición Se levanta en contra de ellos Yo voy a decir algo Y si usted lo cree Dice amén Y si no lo cree No diga nada Pero yo digo en esta tarde La iglesia es el grupo de la oposición Que se levanta en contra De todo gobierno satánico Que quiere implantar sus leyes En este tiempo Todo gobierno satánico Que ha dispuesto Traer disensiones entre las familias Romper los matrimonios Traer discordia y odio en los corazones Romper la disensión entre los padres y los hijos Los hijos y los padres Traer hermanos Romper todo lo bueno que Dios planta en la iglesia Yo digo La iglesia es el grupo de la oposición Que se levanta en todo gobierno satánico En el nombre del Señor Esto usted lo cree o no Le daos un aplauso a Dios Aleluya Gloria a tu nombre Jesús Hay artimañas satánicas Hay estrategias en el mundo espiritual Hermanos Que aunque no los vemos Están operando Por eso muchas veces te preguntas Pero como puede pasar lo que está pasando últimamente Pero como me puede ir como me está yendo Pero porque si yo por más que muchas veces lo intento No lo logro No logro vencer lo que quiero vencer No logro soportar lo que quisiera soportar Es muy sencillo Porque el demonio Dios lo reprenda se ha propuesto arruinar tu vida ¿Saben por qué? Porque eres de Dios Ay Dios mío Si no me ayudan me bajo Palabra de honor Digo que ustedes son de Dios La iglesia del centro es de Dios Los matrimonios de esta iglesia de Dios Y como son de ustedes de Dios El demonio se ha propuesto arruinar sus vidas Arruinar sus matrimonios Traer disensión en los hogares Partir en dos la iglesia Dejar hermanos el ambiente seco Para privarte de las bendiciones que todos los días Se ha propuesto a Dios bendecir Pero yo digo algo, yo digo algo Yo digo que con la iglesia del centro no hay quien pueda Porque entre otras cosas La iglesia del centro sabe en quien han confiado Sabe quien está de su parte Y por mucha artimaña satánica que quiera venir el enemigo Pero yo digo, no hay quien pueda con los matrimonios de esta iglesia No hay quien pueda con la iglesia de esa iglesia Porque esta iglesia depende de Dios Si o no Yo siento a Dios ahora La iglesia hermanos somos el ejército de Dios Que ha permitido estar en esta tierra Para poder permitirle Y compartir Con combatir toda artimaña satánica Que el enemigo quiere implantar Ahora yo te pregunto ¿Qué clase de guerrero te crees que tú eres? ¿Qué clase de guerrero te crees que tú eres? Dice el Mario así sin querer con la cabeza que no ¿Qué clase de guerrero te crees que eres? ¿Tú crees que Dios te ha llamado para sentarte en el banco Cruzarte de brazos y que te prediquen? ¿Tú crees que te ha llamado solamente para que te sientes en el banco Escuchen la palabra, los coros y se acabó? Tú no te has llamado para eso Dios te ha escogido para una misión especial Dios te ha escogido para que cuides de tu familia Para que vienes por los tuyos Para que intercedas por tu iglesia Para que unas en un lazo de amor Hermanos, tu matrimonio Eres un escogido de Dios ¿Sí o no? ¿Saben? La palabra escogido o elección Entre otros significados significa Un acto soberano que Dios Ha previsto Apartar a un grupo de personas Para desempeñar un servicio para Dios Precioso, no lo voy a decir otra vez Porque si no, no me acuerdo O sea, esto significa Que soy pueblo adquirido, dice Pedro Que soy linaje escogido Que soy nación santa Pero no para quedarme en el banco, Castor, no No para extruzarme de brazos y se acabó, no No para ver como el demonio arruina mi vida No para ver como puede destrozar mi matrimonio No para ver como pone un muro en el cielo No para evitar que sea bendecido Y Dios te ha dado la dicha Y el gran privilegio y la gran responsabilidad De cuidar de tu familia Dirás, pero que me estás predicando Lo que siento de Dios decirte en esta tarde Que no se trata de tener mucha teología Tenía otro mensaje en esta chaqueta En el cual me gustaría que Dios me hubiera permitido predicar Con puntos que me gustan Pero Dios me ha dicho ahí Que si predico, predique esto Sencillo, pero en esta tarde lo que necesita la iglesia Dios me dice en esta tarde que te diga Que no descuides tu casa Que no descuides los tuyos Y que ahora más que nunca tu iglesia te necesita Eres el pastor de tu casa Eres el pastor de tu casa Y aunque tú no te lo creas Dios te ha dado la potestad de cuidar por los tuyos Eso hermanos tiene mucha importancia Más importancia de lo que tú te crees No es tiempo De mirar por las casas de los demás No es tiempo De ver la iglesia estar inerte No es tiempo De ver hermanos y esperar Que Dios me aumente las fuerzas Para poder derrotar a mi gigante No, yo te digo Eres un guerrero y una guerrera de Dios Y Dios te ha dado la autoridad Para reprender al demonio Para pisar todo escorpión Toda serpiente Para arruinar toda artimaña satánica Para desechar de tu vera Todo lo que estorba Que venga la bendición de Dios Sobre lo alto, sobre tu persona Yo digo Somos el ejército de Dios en esta tierra ¿Sí o no? Dale un aplauso para Dios por favor Ahora bien Ya sé lo que Dios me ha dicho que haga Y necesito todo poder y toda fuerza ¿De acuerdo? Pero viendo Pablo Lo que hay Quiere advertir a la iglesia De algo muy importante Y es Contra quien Vamos a luchar Porque miren No hay peor fracaso Que el poder enfrentarte a alguien Desconociendo su fuerza No hay peor fracaso Que el querer enfrentarte a alguien Sin conocer su estrategia Sin conocer si te puede poder No hay peor cosa Por eso Pablo hermanos Le dice a los efesios Dice Necesitamos Fortalecidos en el Señor Y en el poder De toda fuerza Dice Y vestido de toda armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra toda acechanza Del diablo O sea que no puedo enfrentar A las estrategias del demonio De cualquier manera Teo Rafa No me puedo enfrentar A las luchas y combatir Contra todo Satán y con todas principados De cualquier manera No Yo tengo que prepararme Yo tengo que saber Cuál es mi fuerza Y cuál es la fuerza Del enemigo Porque miren Yo meditando en esta palabra Ahí Que Dios esto me la ha dado ahí Yo meditando en esta palabra De alguna manera Me venía a la mente Dos agletas Dos boxeadores Saben miren En un ring Está el campeón Está el campeón de los campeones Y está el Pugin Chino El que quiere quitarle el título Bueno Pues por muy campeón Que es campeón de los campeones Y lo ha demostrado Nunca se va a subir al ring Desconociendo La técnica que tiene el Pugin Se va a tirar durante semanas Durante semanas Y durante meses quizás Mirando las estrategias que tiene Si la técnica que tiene es la agilidad O si es zurdo O si es diestro O si es más fuerte que él Para poder Preparar una técnica O una artimaña Que le pueda dar el golpe Y dejarlo cao Ustedes esto lo creen o no Será porque me gustan mucho Los boxeadores y los aletas Y ver Pero hermanos yo lo veo Yo veo que por muy campeón que es Se tiene que preparar Porque no hay mayor fracaso Que porque te creas Que eres el campeón Enfrentarte a lo que te tenga que enfrentar Desconociendo Si te va a poder o no No Yo digo Que te tienes que preparar En otras palabras ¿Me dejan ustedes sentirme libre o no? A la hora de luchar con el demonio Tengo que ver hermanos mi vida Como está santificada Como estoy delante de Dios Si tengo algo en el corazón o no Si el demonio me puede señalar con el dedo o no Si mi matrimonio está en orden Si mi negocio está en orden Si mi vida íntima está en orden Porque entonces hermanos Voy a ser derrotado Voy a ser vencido Y el demonio me va a dar un golpe Y me va a dejar cao Pero yo digo Si nos revestimos con toda armadura de Dios Y nos ponemos hermanos La técnica que Dios ha dado No hay nadie que pueda Con la iglesia del centro Y ya puede estar fuerte Ya puede usar las artimañas que use Ya puede venir con las estrategias que quiera Si tu te mantienes santo Si el demonio no te señala con el dedo Si eres un matrimonio santo Si tienes un negocio santificado Si eres de manos limpias y corazones puros Te digo Tranquilo Tranquilo Contigo no hay nadie quien pueda Eres un vencedor Aleluya Ese aplauso para Dios por favor Si soy de manos limpias Si soy de corazón puro Por eso te has preguntado ¿Por qué llevas tantos años Intentando vencer Al vicio que estás intentando Vencerlo y no lo vences? Me han dicho ustedes que me sienta libre ¿No? Por eso te preguntas ¿Por qué tantos años estás intentando luchar Contra lo que te está privando De sentirte realmente realizado Tu cristianismo Y no lo logras Porque siempre caes en el mismo lado Por eso te preguntas ¿Por qué mi matrimonio está como va? Si por más que oro Por más que hago ¿Por qué mi negocio no va en prosperidad? ¿Por qué? ¿Por qué siempre caigo en el mismo error? ¿Y por qué siempre caigo? ¿Y por qué siempre caigo? Sencillamente Quizás Es porque no estás preparado Como debieras Quizás Es porque todavía Te tienes que ir despojando Del viejo hombre Para revestirte Del nuevo hombre Que Dios quede Por eso dice la palabra Pablo Dice Revestidos Del nuevo hombre Creado según Dios En toda santidad En toda justicia Y en toda verdad Si no me revisto Del nuevo hombre El demonio Poderá conmigo Si no estoy revestido Del nuevo hombre Fracasaré Y fracasaré Mi matrimonio Seguirá como va Y siempre caeré Con el mismo error Lucharé en la batalla Y siempre me dejarán Caos Pero si te revistes Del nuevo hombre ¿Cuántos hay aquí Que creen que están revestidos Del nuevo hombre y la madre? ¿Cuántos hay aquí Que pagan el precio? ¿Cuántos hay aquí De manos limpias Y corazones puros? ¿Cuántos? Pues te digo Si vives en santidad Si te revistes Con la armadura de Dios Yo te digo desde aquí Viene un tiempo triunfante Para tu vida Viene un tiempo De victoria Para tu vida Viene un tiempo De gloria Para tu vida Y donde fracasabas Dejarás de fracasar El demonio Hermanos Que te tentaba Lograrás vencer La tentación La lucha Hermanos Que siempre fracasabas Y siempre te dejaba caos Ahora tú Le dejarás caos El demonio Porque el demonio Hermanos Se puede enfrentar Con lo que quiera Pero no Nunca podrá ganar A un cristiano Que vive en santidad Fortaleceos en el Señor Dice Y en el poder De su fuerza O sea No solamente fuerza Sino también poder Dos cualidades Que cuando las tiene El cristiano En sus entrañas Se fusionan Y son una bomba De neutrón Para los infiernos Son una ruina Para las artimañas satánicas Fortaleza Y poder Y yo ya voy terminando Porque no siento De predicar más Y ahora yo preguntaba A Pablo De alguna manera Y le decía ¿Cómo consigo esa fuerza? ¿Y cómo consigo ese poder? ¿Cómo consigo dominar Mi yo personal Que es difícil Vencer al mundo Al pecado Y al demonio? ¿Cómo consigo todo esto? Y de alguna manera El Espíritu me decía En el versículo 18 Está la clave Dice Pablo Orando en todo tiempo Es aplauso para Dios Por favor Orando en todo tiempo Si quieres arruinar Un plan del demonio Ora Que no son los muchos años Que no es la mucha experiencia Que no es que lleves 20 años O 10 años O 40 años En el Evangelio Que no es que yo sea pastor Y tú seas diácono Y tú seas una oveja Y el otro cante Que no Que no se consiga sin nada Que no es la teoría Ni la homilética Que no es el mucho conocimiento No hermanos Esos son complementos De una vida cristiana Si yo quiero arruinar Las artimañas satánicas Que mi matrimonio Vaya en amor Y en victoria Que mi negocio Vaya en prosperidad Que la iglesia Hermanos Ora en todo tiempo Ora en todo tiempo Ora en todo tiempo Cuando te van bien las cosas Y cuando te van mal Ora Cuando creas tú Que no llegas Ora Cuando el demonio Quiera arruinar No busques tú Con tu pensamiento Ni con la escritura A ver cómo vas a vencerlo No Simplemente ponte de rodillas Levanta tus manos Y empieza a orar Empieza a orar Empieza a orar La oración Fuente de poder Aleluya Y va cosita No hay otro secreto Yo no sé si este es el mensaje Que tú esperabas Pero este es el que en esta tarde hay No hay más Quiere vencer a tus enemigos Ora Ayuda Antete en santidad Aleluya Y esto te lo digo por experiencia Miren en mi vida cristiana Con los joven que soy en el ministerio Tengo 40 años Y llevo toda mi vida En el evangelio He tenido muchas batallas Batallas contra los sentimientos Batallas mentales Batallas contra los demonios chinos Y una de las peores batallas que hay Batallas contra mi propio yo No hay peor enemigo Que tu mente Y yo no sé por qué digo esto Pero lo siento y lo digo ¿Saben cuál es tu peor enemigo? No es el demonio El demonio se usa de la debilidad que tienes Si tú te mantienes santo y santidad El demonio no hay quien pueda contigo Si tú le abres una ventanita Y ve tu debilidad Ahí se usa del demonio Pero tu yo personal Es uno de los peores enemigos que tienes Y saben He querido muchas veces con teología Con conocimientos y con experiencia Intentar vencer ciertas luchas Y no lo he conseguido He fracasado Pero a veces de los fracasos Y de las derrotas también se aprende Pero sin encambio hermanos Cuando me ponía de rodillas Había algo que en el cielo se desataba No sé qué es lo que tiene la oración Sincera De corazón De quebranto Que hace que en el mundo espiritual Se abran las ventanas de los cielos Y empiece a derramar Dios Su fuerza y su poder Para que te ayude a seguir adelante Por eso el mejor consejo Que te podían dar en esta tarde Es este No hay otro Mantente en oración El centro de todo Eres Jesús Que te ayude a seguir adelante ¡Gracias!